Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. La receta de hoy es una comida rápida de patatas y huevo. Es una receta muy fácil de hacer, rápida, económica y se hace muy poco tiempo. Y os aseguro que si la probáis siempre vais a estar repitiéndola. Los ingredientes que vamos a utilizar son 2 patatas grandes y peladas 1 cebolla cortada en trozos pequeños 2 dientes de ajo 1 tomate cortado en trocitos Aceite de oliva Y para las especias 1 ½ cuchara pequeña de cúrcuma ½ cuchara pequeña de pimienta Sal al gusto Y ½ cuchara pequeña de comino Bismillah empezamos En un tallín echamos la cebolla Y un poco de aceite Y los dientes de ajo Ahora lo llevamos a fuego medio bajo hasta que se vuelva frita nuestra cebolla Después añadimos el tomate Las especias Mezclamos Y dejamos todo que se cocine durante unos 3 o 4 minutos Al mismo tiempo cortamos las patatas de esta manera en rodajas Pasado ese tiempo colocamos las patatas de esta manera Echamos un poquito de sal por encima Y un vaso de agua Ahora cerramos nuestro tallín y lo dejamos como unos 10 minutos Pasados esos 10 minutos Echamos encima 4 huevos que hemos batido con una pizca de sal Y volvemos a tapar nuestro tallín unos 30 segundos Y finalmente apagamos el fuego Y echamos un poco de queso rallado Que es opcional Echamos también un poquito de perejil para decorarlo Que también es opcional Y nuestra comida rica, deliciosa, rápida y fácil Pero que súper fácil está hecha Como veis en la imagen Tiene una pinta para chuparse los dedos Espero que le deis un like Os suscribáis Y le deis a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo ¡Hasta pronto!